Hola que tal, es momento de revisar los estrenos de Amazon Prime Video para el mes de febrero de 2024 Sabemos que Amazon tiene la costumbre de no revelar la totalidad de sus estrenos Así de que lo que vas a ver es parte de la información que ya está disponible Y se van a ir sumando seguramente a lo largo del mes nuevos y diferentes estrenos Sin más, vamos a revisar un poco de lo que llega esta semana Y arrancamos con un poco de nostalgia para los que han disfrutado de las series clásicas de anime Bueno, son dos las que van a estar llegando a Amazon Prime Video que ya están disponibles La primera es la serie original de Los Caballeros del Zodiaco Donde un grupo de jóvenes guerreros conocidos como Los Caballeros Deben de proteger a la reencarnación de la diosa Atena Mientras intentan evitar que la tierra sea destruida por las fuerzas del mal Esta es una serie muy conocida por muchos de nosotros Que en su momento trajo televisión azteca en sus sesiones de anime de los sábados Y la hizo grandemente popular Bueno, esta serie va a estar llegando Ya está disponible a partir del primero de febrero Los Caballeros del Zodiaco si no tuviste la oportunidad de verla O si la viste es momento de volver a disfrutarla Y continuando en esa misma temática La colección de películas de Dragon Ball Z Y también la serie de Dragon Ball Z está disponible a partir del primero de febrero En el caso de Dragon Ball Z tenemos películas clásicas 17 películas y 12 episodios especiales de la saga Van a ir desde la leyenda del dragón Shenlong Que se estrenó en 1986 hasta el ataque del dragón Que fue en 1995 Otro clásico de la animación muy muy popular en México En el caso de este, este por muchos años estuvo disponible en televisión abierta A través de Canal 5 Y ahora bueno, es momento de volver a retomarlo Y disfrutarlo de nuevo en Amazon Prime Pero yendo ya con estrenos un poco más recientes Señor y señores, Smith Esta serie de acción de 8 episodios Bastante divertida con Donald Glover Y Maya Erskine Está disponible Los Smith, John y Jane Han abandonado su identidad Para estar juntos como compañeros En el espionaje y en el matrimonio Emparejados por una misteriosa agencia Que les asigna diferentes y peligrosas misiones Cuando las grietas empiezas a aparecer Van a tener que luchar para permanecer juntos Porque en este matrimonio El divorcio no va a ser una opción Lo podemos considerar como una continuación De la película del señor y señor Smith Que protagonizaron hace ya algunos años Brad Pitt y Angelina Jolie Si te llama la atención Desde el 2 de febrero ya estuvo disponible esta serie Y en cuanto a películas Tenemos una película que fue bastante controvertida No te preocupes cariño No tanto por la temática Sino por algunos dramas Que se vivieron durante la producción de la película Esta película que es un thriller psicológico Se está en el 7 de febrero Vamos a seguir la historia de Alice y Jack Quienes tienen la suerte de vivir En una comunidad idealizaria de Victoria Una ciudad experimental creada por una compañía En donde los hombres que trabajan Para el proyecto Victoria de Alto Secreto Viven con sus familias Pero cuando empiezan a aparecer grietas En la vida perfecta Exponiendo destellos de algo mucho más siniestro Que se esconde bajo esta atractiva fachada Alice no puede evitar cuestionarse exactamente Qué es lo que está haciendo en esta ciudad de Victoria Y por qué está ahí Bueno Película thriller psicológico Está interesante la película El final te deja un poquito más que desear Pero bueno Está disponible a partir de este 7 de febrero Continuando con otras producciones Tenemos la segunda temporada De una serie que mezcla la comedia y la fantasía Y que llega en estreno el 9 de febrero Se llama Wolf Like Me Que en Estados Unidos es un original de Peacock De la NBC Y vamos a ver la historia de Gary Que vive con Emma Su hija en los suburbios de Aledale En Australia Ambos se están recuperando De la pérdida de la madre de Emma Y están luchando por reconectarse Una mañana El coche en que ambos viajaban Se han vestido por un Jeep Que se pasa un semáforo en rojo Emma sufre un ataque de pánico Y es consolado por May La dueña del Jeep Que para sorpresa de Gary Es capaz de calmar a Emma De una manera que él no es capaz Después de este incidente Gary y May empiezan a conocerse Durante una cita Pero empiezan a ver Que sus universos van a seguir chocando Y una fuerza que parece ser mayor Que ellos va a pretender unirlos Y sí, como el título Te lo deja suponer Esta serie de comedia y fantasía Tiene un poco que ver con Werewolves o Hombres Lobo Recuerda, 9 de febrero Ya la segunda temporada De Wolf Like Me Y tenemos también Una película protagonizada Por Camila Méndez Es una comedia romántica Que llega este febrero Se llama Upgrade A propósito de varias Producciones románticas Que se van a estrenar Este mes de febrero Vamos a ver la historia De una ambiciosa Pasante que sueña Con una carrera en el arte Cuando la asciende En la primera clase En un viaje de trabajo Conoce a Will Quien va a confundir a Anna Con su jefa Una mentira piadosa Que va a desencadenar Una glamorosa serie De acontecimientos Romances Y oportunidades Recuerda, Upgrade Se estrena esta semana En Amazon Prime Video Tenemos más producciones románticas Cinco citas a ciegas Es una película de romance Que se estrena El 13 de febrero Vamos a ver Una historia que arranca Cuando un avivino Le dice a una mujer Que conocerá A la que podría ser O será su alma gemela En una de las próximas Cinco citas que tenga Bueno, Cinco citas a ciegas Recuerda, romance Que llega el 13 de febrero Continuando un poco En la tónica del amor Pero un poquito más atrevido Llega la tercera temporada Ya del juego de las llaves Esta serie que mezcla La comedia El romance Y un poco de cosas picantes Llega el 14 de febrero Con una nueva temporada Seguimos la historia Que arrancó con ocho amigos Donde todos tenían Una relación estable Y deciden aventurarse En un juego de descubrimiento Intercambiando parejas Mientras intentan liberarse De su rutina diaria Y agregar un toque picante A su vida amolosa Obviamente este tipo De interacciones Va a ir trastocando A las parejas Y vamos a ver Qué es lo que sucede En esta tercera temporada De el juego de las llaves Mismo juego Nuevas llaves A partir del 14 de febrero Más producciones Tenemos una película musical Que se estrena El 16 de febrero Se ve bastante interesante This is me Now the film Es una versión musical Íntima y reflexiva De la vida amorosa Amorosa de Jennifer López Si te gusta esta actriz Si te gustan los musicales Dale una oportunidad 16 de febrero Se estrena Esta soy yo Continuando con otras producciones Tenemos un par de películas Que van a estar estrenados Este mes Una de ellas es Juega o muere Con Natalie Dyer La misma que protagoniza La serie de Netflix De Stranger Things Esta película de terror Se estrena el 15 de febrero Vamos a ver como Un grupo de adolescentes De Salem Descubren un cuchillo Maldito que desata Un demonio Que les obliga a jugar A horripilantes Inmortales versiones De juegos infantiles En los que no puede haber Ganadores Solo sobrevivientes Bueno parece que esto Podríamos decir Que es lo mismo Que ya vemos En los juegos Del calamar Sin necesidad de tener Un poco de noro Simplemente un poco de dinero Pero bueno Juego muere Recuerda Película de terror Que llega el 15 de febrero Más películas que van a estar llegando Juego de secreto Es una película Del 2022 Que se estrena también El 16 de febrero Es una película de acción Donde un oficial De la CIA Es el objetivo De una operación De entrega Después de ser El chivo expiatorio De la muerte De un sujeto Que estaban interrogando Esta película Que tiene por ahí A Mel Gibson Entre algunos De los protagonistas Recuerda Llega el 16 de febrero Continuando con más producciones Hay una película Inspirada en Hechos reales Que se ve interesante Blackberry El inicio de la historia Esta película dramática Que se estrena El 21 de febrero Va a seguir A dos emprendedores Dispares Por un lado Al innovador Mike Lazardis Y al despedado empresario Jim Basilei Quienes en su momento Unieron sus fuerzas En un proyecto Que se convertiría En un éxito mundial En poco más de una década El dispositivo Que uno de ellos inventó Y el otro vendió Fue Blackberry Un adictivo teléfono móvil Que cambió la forma En que el mundo Trabajaba Jugaba Y se comunicaba Bueno Esta es la historia Detrás De la creación De uno de los teléfonos Que marcó Una época En la tecnología Llega el 21 de febrero Continúo con otras producciones Tenemos una película Mexicana Señor Influencers Que pensé Que iba a ser La típica comedia Mexicana Pero Ha sido Una agradable sorpresa Si no has tenido La oportunidad de verla El 21 de febrero Vas a ver este drama Y comedia Cuando De la noche a la mañana Fátima Una mujer En sus cuarentas Se convierte En la influencer Más famosa del momento Sophie Cami Un par de jóvenes Influencers Van a intentar Aprovecharse De la repentina Popularidad De Fátima Fingiendo ser Sus amigas Es la misma Vida que Fátima Logra tener Más seguidores Que la aman También va a traer A haters Escondidos Detrás de una pantalla Sin que ellos Sepan Que se han burlado Del perfil Equivocado Señor Influencer Se estrena El 21 de febrero Continuando Con más producciones Tenemos una película Alemana Que tiene como nombre Sin aire Este thriller Se estrena El 23 de febrero Es una de estas películas De tipo supervivencia Si te llama la atención Esta se ve interesante Cuando la historia Sigue dos hermanas Que van a bucear A un hermoso Y remoto lugar Pero una de las hermanas Es golpeada por una roca Dejándola atrapada 28 metros Más abajo Nos encontramos Con niveles Peligrosamente bajos De oxígeno Y temperaturas Fías Y va a depender De su hermana El luchar Por la vida De ambas Este thriller Sin aire O The Dive Se estrena El 23 de febrero Para los que Disfrutan De las animaciones Para los más grandes El segundo mejor hospital De la galaxia Es una serie De animación Como dijimos Para los adultos De la casa Que se estrena El 23 de febrero Esta serie Va a seguir A los doctores Slex y Clack Quienes son extraterrestres Mejores amigos Y cirujanos De renombre intergaláctico En su lucha Contra patas Parásitos Bucles temporales Ilegales E infecciones En el espacio Profundo En esta primera temporada Los doctores Se van a enfrentar A un caso muy peligroso Y potencialmente revolucionario Al hacerlo Van a poner en peligro Su propia existencia Esta primera temporada De esta serie Se estrena El 23 de febrero Y bueno Tenemos La película Nominada al Oscar American Fiction Es una película Que va a mezclar El comedia Y el drama El 23 de febrero Va a seguir Un novelista frustrado El profesor de inglés Y escritor Telonius Monk Ellison Quien frustrado Decide escribir Una novela satírica Bajo un pseudónimo Esto con la intención De denunciar La hipocresía De la industria editorial Película como dijimos Novedada A los premios Oscar Se estrena en Amazon Este 23 de febrero Más producciones Una de las más esperadas Y para mí Una de las más esperadas Puesto que me encantaron Los libros De Juan Gómez Jurados En lo que están Basado esta serie Reina Roja Va a traer Lo que es El primero de los libros De la trilogía De Reina Roja Vamos a seguir La historia De Antonio Scott Quien con un coeficiente Intelectual De 242 Es oficialmente La persona más inteligente De la tierra Su inteligencia Le permitió Convertirse En la Reina Roja Un proyecto policial Secreto y experimental Pero lo que apareció Ser un don Se convirtió En una maldición Y acabó Perdiéndolo todo La historia arranca Cuando el hijo De una poderosa magnate Aparece asesinato Asesinado en su mansión Y la hija Del hombre más rico De España Secuestrado La organización Reina Roja Se pone en marcha Y mentor El antiguo jefe De Antonio Recurre a John Gutiérrez Un policía vasco Y temperamental Para reactivar A Antonio Si la serie Logra estar A la altura del libro Te vas a encontrar Con un thriller Trepidante Y muy bien logrado Recuerda Esta primera temporada De Reina Roja Se estrena El 29 de febrero Y para ir Termina con los estrenos Recuerda Si te gusta el deporte Desde el mes Finales del mes de enero La NBA Llega en vivo A Amazon Prime Video Al menos para México Los partidos De la NBA En vivo Con narración En español Con Enrique Caray Que regresa A narrar Partidos De la NBA Después de una larga Cántida de años De que no lo hemos visto Detrás del micrófono Recuerda Si disfrutas De partidos en vivo De la NBA Ya está disponible En Prime Video Partidos en vivo Y bueno Esta fue la información De los estrenos del mes Espero la información Te sirva No olvides Regalarme tus comentarios Suscribirte al canal O quizás quieras quedándote Viendo alguno De estos dos videos Y nos vemos La próxima ¡Gracias!